Miro que el que me da, mire a vosotros. ¡Gracias! 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 ¿Ende está marcha? ¡Gracias! Yo no me voy a ir. ¡Va un muño! ¡Ad PW? ¡Ad Si, por eso me quedaron y no me voy a ir aquí. ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Esavameeth, cuando llegue, me duele a mi descanso! ¡No! ¿Para mi me duele? No, no, nunca me duele. ¿Para qué no me duele? No, no, nunca me duele. ¡No, no! ¡Para que no le duele! ¡Me llame un lado! middle-earni... es un problema... ¿Puedes abrirlo? ¡Me llame! ¿Puedes preguntar si hay algo que me preguntó? En la próxima vez... ¿Puedes ir a la cara y me quedando con los pies? y el río que está pasando, este es el día de hoy. ¿Quién está pasando la vida de la TGT? No, no, no. Si está pasando por todos los días, ¿que es alguien que está pasando? ¿Están pasando la vida? No, no, no se puede ir aquí. Si, espera, si.